Hola, hola, por aquí les saluda Dante. Tres sujetos, entre ellos el primo del loco Leo, cayeron abatidos este viernes durante un enfrentamiento con las fuerzas de acciones especiales de la Policía Nacional Bolivariana en Cajuarito, Santa Teresa del Tuy, en el estado Miranda. Durante un despliegue de seguridad en el sector, funcionarios de las FAES hallaron a Fabián Alejandro Lozado Angulo, alias Rurru, primo de Leonardo José Polanco Angulo, alias Loco Leo, quien en vida fue uno de los delincuentes más buscados del país. Alias Rurru estaba acompañado de otros dos sujetos, quienes al observar a la comisión policial decidieron enfrentarse a ella con sus armas de fuego. Tras varios minutos, los tres resultaron abatidos. Hasta los momentos, solo lograron identificar a uno de los acompañantes de alias Rurru, quien respondía al nombre de José Ángel Camacho. En el lugar del enfrentamiento, incautaron dos fusiles y varias granadas fragmentarias. Finalmente, este procedimiento se suma a la operación Gran Cacique Huaycaipuro, que comenzó el pasado 8 de julio, con la finalidad de capturar a los cabecillas de las bandas de El Valle, La Cota 905, El Cementerio y La Vega. Da like, comenta, comparte, suscríbete y da a la campanita para que no te pierdas más informaciones. Nos vemos.